No me digas que ahora vas a cambiar Toda la vida hemos estado igual Que si es cuestión moral, que si es cuestión social Que si es cuestión legal, que no llevará a cagar Si no puedo ponerme sobre mi, ponte el culo sobre mi Si no puedo ponerme sobre mi, no me digas que ahora vas a cambiar Toda la vida hemos estado igual Tu eres pobre, yo soy rico, tu eres gordo, yo flaquito Tu el carita y yo el marrín, tu el pobre y yo feliz No puedo ponerte sobre mi, ponte tu culo sobre mi Si no puedo ponerte sobre mi, ponte tu culo sobre mi Que si es cuestión moral, que si es cuestión legal Que si es cuestión social, que no llevará a cagar Si no puedo ponerme sobre mi, ponte tu culo sobre mi Si no puedo ponerte sobre mi, ponte el culo sobre mi